Gracias a todos por haber venido, allí veo a mi madre, bueno aquí he visto a mi padre, mi madre te dice, hola mamá, que no broma que está ahí. Gracias a todos por haber venido, somos la Tuna de Derecho de Málaga y hemos venido a deleitarles con nuestra música hoy, en este día que parece que, esta que sí que no, que sí que no, nosotros vamos a intentar arreglarlo, pero si se pone a llover, no por culpa nuestra, que antes ha habido tunda que han participado. De todas maneras, yo quería hacer un regalito personal a una persona que está al otro lado de esa cámara, porque hoy no ha podido venir al certamen y me gustaría dedicarle todas las canciones de esta actuación, que las hemos ensayado durante, ¿cuántas? ¿2 horas? ¿3 horas? Así que bueno, la verdad es que por avatares del destino no hemos tenido oportunidad de ensayar todo lo que nos gustaría, pero sí que lo vamos a hacer todo lo bien que vosotros esperáis. Así que disfrutad de esta Tuna de Derecho y Eli, un besito para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que no se monta, que sea serena y larga como el tallo de una rosa, que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a escoger, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a escoger, porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que viene por la mañana si no se rompe la noche, haré otro de las nuevas, con el amor que no sobe, mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haré otro de las nuevas, con el amor que no sobe, no se rompa la noche, que no llegue la mañana, no se rompa la noche, que no llegue la mañana, que no llegue la estrella, ni la luna en su ventana, que sea una noche terna, una noche larga, larga, larga. Quiero que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a escoger, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a escoger, Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Y ahora por la mañana, si no se rompe la noche Haremos nuevas pruebas por el amor que nos oye Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos nuevas pruebas por el amor que nos oye Haremos nuevas pruebas por el amor que nos oye Que bonitas son las noches Ahora, si hay alguno de empresariales de Sevilla Me gustaría que subiera al escenario Porque queremos ponernos un poquito más tiernos Pero uno que no vayamos perjudicados, ¿vale? Alguno de empresariales de Sevilla, por favor, que acude al escenario Y deje el vaso de cerveza Uno de Sevilla No vale con que sea de Sevilla También lo que invita por la actuación Tuna, Tuna, Tuna Bueno, aquí viene mi amigo Bimbo Es mi amigo, aunque lo conocí anoche Pero es lo que tiene la Tuna Resulta que hace un par de meses En febrero Se celebró la cara de los Goya Correcto Y aquí esta Tuna, pues Fue invitada a participar A representar un poquito a la Tuna, ¿no? Pero resulta que ellos invitaron a la más Tuna Para que te hubiese representado a la Tuna Y no nos invitaron a nosotros Para mí no me invitaste, ¿eh? Es que estáis muy lejos, tío Entonces Bueno, ya los ensayos De ahí a cuatro o cinco ensayos Bueno, bueno, pero Aunque ellos no nos invitaron Yo sí que vi el vídeo Y la reproducción Y tengo que decir que me saltó Se me saltó una lagrimita Cuando le vi a ellos actuar Y tengo que decir Que aunque yo no estaba allí Me sentí muy representado por vosotros Oye Por la Tuna Y por todo usted, ¿vale? Para que os vio Un aplauso Porque esta canción Se la vamos a dedicar a esta Tuna Porque es Es de puño y letra de estos señores ¡Viva la Tuna! ¡Viva! ¡Viva la Tuna! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¿Quién se la sabe también? ¡Viva! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! Callecita de piedra y silencio que voy recorriendo a la luz de un parón Mi memoria recuerda las noches en que cada tienda se hacía canción Hoy siempre somos los pasaditos que miles de amores quisieron pasar Y el amor es un de los soles que muchas canciones se me gustan Renaciendo con nuevos turbones y los probadores salen a rondar Hoy volvamos a ser canabundo por sus lindas calles Un gozuan, un jugador, un poeta que con su guitarra me hacía soñar Hoy hasta yo me enamoro otra vez de la luna Y despenso el jugón de las olas, miro a las estrellas y empiezo a volar Hoy vuelvo a ser canabundo por sus lindas calles Un gozuan, un jugador, un poeta que con su guitarra me hacía soñar Hoy hasta yo me enamoro otra vez de la luna Y despenso el jugón de las olas, miro a las estrellas y empiezo a volar Hoy vuelvo a ser canabundo por sus lindas calles Un gozuan, un jugador, un poeta que con su guitarra me hacía soñar Hoy hasta yo me enamoro otra vez de la luna Y despenso el jugón de las olas, miro a las estrellas y empiezo a volar Hoy vuelvo a ser canabundo por sus lindas calles Un gozuan, un jugador, un poeta que con su guitarra me hacía soñar Hoy hasta yo me enamoro otra vez de la luna Y despenso el jugón de las olas, miro a las estrellas y empiezo a volar Hoy esco el jugador, una vez de la luna ¡Gracias!